hola citizens que tal saludos desde el sistema corel bueno en este nuevo vídeo vamos a traer el preguntas y respuestas acerca de las motos ranger así que vamos a ponernos manos a la obra comenzando con las preguntas que le hicieron a los desarrolladores una de ellas fue porque deberíamos elegir una moto que vaya por tierra en lugar de una que pueda volar tal como la nox o la dragonfly o la x1 de origin bueno a esa pregunta la respuesta hacia esta pregunta fue que estas unidades sean las rangers son más compactas que sus competidoras lo que hará que puedan colocarse en espacios más pequeños para poder ser transportadas además nos dicen que quizás en el futuro haya peligros ambientales que van a restringir la capacidad de volar en dichas áreas y esto afectará a las motos que vuelan la siguiente pregunta es acerca del bolso de carga y qué cosas podremos llevar en ellos la respuesta es que llegado el momento todos tendremos un inventario local ropa artículos podrán modificar nuestra capacidad ya sea de manera positiva o negativa la siguiente pregunta es acerca de si las motos tendrán una firma más baja que las competidoras dado que son no gravitacionales a lo que han respondido que sí ya que al remover los componentes necesarios que permiten el vuelo gravitacional o el vuelo espacial la ranger tendrá una firma más baja que la dragonfly la nox o la x1 luego preguntan si ya hay una lista de naves en los que podremos transportar una ranger a lo que responden que la ranger es actualmente el vehículo más pequeño dentro del universo como tal va a poder caber en una gran variedad de naves incluso dentro de un largo recuerdan que largo es el vehículo para transportar pasajeros o mover cajas o descargar naves también nos dicen que aunque lógicamente la lista de naves es algo grande dado el tamaño de la ranger como regla general podemos utilizar que si cabe un greycat también va a caber una ranger la siguiente pregunta y no menos importante es acerca de si podremos utilizar armas mientras estamos pilotando la ranger nos dicen que van a evaluar esto una vez que la capacidad de utilizar armas en los asientos de los vehículos esté en funcionamiento si bien es cierto que el segundo asiento de la dragonfly se utiliza para esto en ella es diferente permanecer arriba de la moto manejarla y a la vez disparar requiere mucha animación ya que es necesario mantener el control de la moto con una sola mano por eso no quieren comprometerse de momento a decirnos que esta acción va a poder ser realizada por nosotros preguntan si seremos capaces de arreglar la moto en caso que se ponga de costado o se caiga esto es algo muy común y lo solemos ver a veces con la dragonfly que quizás la solemos dejar mal y nos queda inclinada bueno la respuesta a esto es que sí que habrá interacciones para poder volver a poner la moto sobre sus dos ruedas y de esta manera reflejar la funcionalidad del enderezamiento automático preguntan también acerca del combustible que utilizará la ranger o qué tipo de potencia utiliza la respuesta es que todas las motos utilizarán una pequeña central eléctrica del mismo tamaño que utiliza un vehículo normal está consumirá combustible como principal método de generación de energía para poder generar la inercia que sea necesaria para mover las ruedas en el caso del modelo de la ranger rc que como saben es la versión de carrera esta tendrá una segunda batería o central eléctrica que va a proporcionar una energía adicional luego preguntan si podremos mover el porta equipajes o el bolso de una moto a otra y nos dicen que no la bolsa de carga este porta equipajes está hecho a la medida del modelo ranger cv y no puede ser colocada por ende en otras motos preguntan aproximadamente qué velocidad serán capaces de alcanzar estas motos ellos prevén que la velocidad máxima sea superior a las actuales velocidades máximas de los vehículos con ruedas que tenemos actualmente es alrededor de 45 metros por segundos pero ojo que no serán tan rápidas como los vehículos de gravedad que actualmente están alrededor de 60 metros por segundo también nos aclaran que acelerarán de una mejor manera en terrenos apropiados para vehículos con ruedas una pregunta interesante es acerca de la versión tr y preguntan si las armas que trae de tamaño 1 son con shimbal porque de lo contrario como se espera que apuntemos con los cañones y mover la moto de un lado para el otro nos dicen que las armas que trae el ranger tr están puestas sobre un soporte hecho a medida que permite un uso limitado de lo que es el shimbal luego le preguntan a los desarrolladores cómo manejaremos las rangers ya que al no haberse ninguna bifurcación o una horquilla cuánto podremos girar lo que contestan es que actualmente ellos tienen planeados un ángulo de 15 grados de dirección sin embargo tienen pensado a revisar estos valores cuando el vehículo está en producción otro punto que nos aclaran debido a una pregunta acerca de cuántas armas trae el ranger nos dicen que en la versión tr vendrá con dos armas de tamaño 1 por último preguntan si la fuerza de gravedad ya sea de un planeta o de una luna afectará la cantidad de tracción que tendrá la moto o si ésta será simulada por los neumáticos con ese tipo de agarre especial tan típico de tumblr la respuesta es que como todos los vehículos que posee hoy en día star citizen la atracción de la ranger se verá afectada por la gravedad sin embargo los vehículos tumblr tienen un diseño de rueda único si bien esto no es actualmente funcional dentro del juego podrá ser desplegado para lograr un mejor agarre en el futuro bueno citizens este fue el preguntas y respuestas acerca de las rangers este concepto que salió a la venta hace poco y estará en venta valga la redundancia hasta el 10 de junio próximo además podemos informarles en este vídeo que un nuevo parche se encuentra en camino hablamos de la versión 3.5.1 ya se encuentra en testeo de bocatti así que próximamente seguramente estará abierto el ptu por oleadas o porque no para todos en dicho parche obtendremos las tan esperadas naves de origin hablamos de la 315p la versión de exploración de la serie 300 a que es la versión de combate de la serie 300 y la 350 r la versión de carrera de dicha serie así que citizens llegaron hasta aquí como siempre gracias próximamente estaremos subiendo nuevos vídeos no se olviden darle a la campanita de aquí abajo para que les llegue la notificación cuando lo hagamos no olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de facebook twitter twitch e instagram así que sin más citizens nos vamos pero sin antes de decirle disfruten la vida y vuelen seguro adiós e e